Las personas de la tercera edad hispanas tienen donde reunirse, tienen con quien compartir su alegría natural, su espontaneidad, tienen donde irse a encontrar con un igual, con un par para compartir sus emociones, sus deseos de jugar, de interrelacionar de manera alegre y de esa manera bajar un poco los niveles de ansiedad y depresión. La respuesta es sí. Hay un grupo conformado por esta señorita que tengo yo acá, llamada Alba Milena Sánchez. Ella conformó hace un año un grupo de personas de la tercera edad hispanas que están insertas dentro del Durham Center for Senior Life y este Durham Center for Senior Life ha creado todo un sistema de amparo durante muchos años, pero este grupo hispano se conformó. Y lo que me gusta de Alba en las conversaciones iniciales a esta entrevista es que ella ha dicho, es que los hispanos estamos aportando esa alegría que nos caracteriza, esa alegría que nos representa y que llevamos como una bandera en el corazón por todos lados a donde lleguemos. Así que es mucho lo que este grupo de personas de la tercera edad está aportando al Durham Center for Senior Life. Así que para mí es un gran placer darte la bienvenida. Alba, gracias por estar acá con nosotros en La Conexión. Y cuéntanos, ¿cómo es que desde hace un año este grupo se ha venido consolidando en Durham? Bueno, muchísimas gracias por el saludo, Cori. Para mí también es un gusto poder contar nuestra vivencia. Nosotros nos reunimos en el Durham Center for Senior Life y tuve la fortuna, estábamos buscando el espacio para poder agruparnos, nos buscar más personas de la tercera edad y nos encontramos con este centro maravilloso que está adecuado, tiene todas las instalaciones adecuadas para nosotros. Entonces, el concepto es diferente al que tenemos. Al principio había un poco de resistencia porque nosotros, nuestros países, tenemos un concepto diferente de vejez. Y dónde nos llevan cuando estamos viejos, en Colombia decimos al ancianato. Pero aquí nosotras decimos nuestro club. Este centro es nuestro club. Y como las instalaciones son adecuadas, entonces nos permite ir a... Tenemos el espacio, tenemos salón de arte, tenemos salón de computadoras. Si queremos aprender sistemas, ahí está el salón. Si queremos el baile, los espacios para hacer educación física, espacios de cafetería, las que quieran almorzar diariamente, hay una cantidad de ayudas. Sí, y no necesitamos como tener un estatus, no importa el estatus de la persona, sino solamente está el sitio. Entonces, ustedes a través de sus deseos, de sus ganas, confórmelo. Y yo creo que esos espacios se alegran, se mejoran a través de las personas. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, es allí donde tenemos la acogida, en ese maravilloso centro en Durán. ¿Cómo surgió la idea de crear este grupo de personas de la tercera edad hispanas para ser insertos allí, en ese espacio tan hermoso? Bueno, sinceramente, ya estaba la idea. Pero fíjese que no es tan fácil, digamos, el concepto de la persona de acá, del territorio, como entender la cultura hispana, ¿no?, de nuestros países. Entonces, ellos habían tratado de hacerlo, ¿sí? Pero faltaba como conformarlo, como organizar un poco, tener más la idea clara de cómo es y cómo se hace en nuestros países. Es cuando le cuento, Corín, que tuve la suerte de encontrar a Silvia, trabajadora social argentina, y que tenía como el mismo objetivo que yo estaba persiguiendo. ¿Quién es Silvia? ¿Cuál es su apellido? ¿En dónde trabaja? ¿Cómo se encontraron? Bueno, Silvia, el apellido es Negri. Es voluntaria, porque las dos entramos como voluntarias también al Senior Center. Y nos encontramos. Un día tenía una cita allá. Yo tenía una cita en el Senior para ver si podía empezar con mi voluntariado. Cuando Silvia pasa, pues teníamos en ese momento tapabocas y yo no alcancé a percibir que era hispana. Y hablamos qué dicha cuando nos entendimos que teníamos el mismo objetivo. Entonces, luego nos organizamos, empezamos a trabajar las dos. Ella facilita como esa, el sostenimiento del grupo dentro y yo hago el trabajo de campo. Entonces, empezamos en abril del año pasado a conformarnos, a focalizar la gente, a caracterizar la gente, a invitarla, que, bueno, empezamos a reunirnos hace un año y, de hecho, hace este mes de abril cumplimos el primer aniversario y lo celebramos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Cuántas personas se han registrado? Hay cupos para más personas. ¿Cómo hago yo si mi mamá quiero que se inserte en ese grupo? ¿Cómo hace una persona de la tercera edad para conectarse con ustedes? ¿Importa el sexo? ¿Importa el, digamos, el género? ¿O importa el estatus migratorio? ¿Cómo hacemos? Bueno, el sexo no importa. Únicamente el estatus migratorio tampoco. Únicamente tenemos en cuenta que sean mayores de 55 años. Hasta 200 o 300 años. Nuestra compañera mayor tiene 93 años. ¡Qué bueno! Entonces, bueno, y yo 70 años y medio. ¿Cuántas personas están registradas? Estamos registradas. Ahí yo pensaría que unas 35. pero por razones de necesidad de trabajo no llegan todas siempre, si no nos alcanzamos a reunir una 18-20. Así que tenemos todo el espacio para seguirnos ampliando, para seguir aprovechando y disfrutando de este espacio. ¿Hasta cuánto es la capacidad? Es decir, aquí podemos decirle a mucha gente, pero ya usted sabe que cuando los hispanos nos enteramos de una noticia tan buena como esta, nos podemos ir a registrar todos en grupo. Pero ¿hay un espacio, hay un límite de cupos dentro de este centro? Bueno, yo pensaría que específicamente no, o sea, oficialmente no sabemos que haya un límite que digan pueden venir 100, pero por razones de espacio y de comodidad pensaría, de acuerdo a nuestra experiencia y vivencia, que podemos caber perfectamente felices hasta 40 personas. Perfecto. Así que conéctense con esta iniciativa de bienestar. Alba está trabajando de manera constante en hacer invitaciones, convocatorias para que las personas de la tercera edad se sientan queridas entre ellos, entre los pares, y que puedan desarrollar actividades juntos. ¿Cómo se entera Alba de este centro de la existencia del Durham Center for Senior Life? a través de su hija. Y su hija es Catalina Patel. Ella es la impulsadora de un emprendimiento maravilloso llamado Amazing Lash Studio. Y ella, pues, como trabaja en una empresa de seguros, supo de este centro. Cuéntenos, Alba, ¿cómo fue eso cuando le dijo, Catalina, usted, mamá, mira, aquí puedes tener oportunidad para desarrollar esta idea que tienes? ¿Cómo surgió la iniciativa? Bueno, sí. Ella me invita, ese día la acompañé, porque ella cubre, creo que, muchos senior centers. Y ese día la acompañé y empecé a ver y dije, Dios mío, cuando recorro, porque el coordinador, Daniel, de, digamos, de, ¿cómo se llama? El, de nosotras las que vamos, ay, ahora me olvido la palabra, como voluntarias, dijo, ¿usted quiere hacer un tour? Yo, claro que sí. Entonces, empiezo a conocer y a cambiar mi idea de ancianato por club, por un centro donde hacemos cosas muy diferentes a estar en un rincón, o a estar como estilo, esta viejita está enferma. No, entonces veo que hay un teatro, un confortable teatro, donde de hecho lo utilizamos para ver películas y luego analizar la película, nos reunimos. Hay un, hay un salón de arte muy bueno, tenemos las, el espacio para las clases de tecnología, hay sala de actividades de ping pong, o sea, los espacios eran muy agradables. Entonces, me emocioné con el club, porque digo, aquí podemos empezar a trabajar, empezar a cubrir esa necesidad de soledad, diría yo, de necesidad de a veces tener nosotros, como personas mayores, un espacio fuera de la familia. Porque eso iba, exacto, ahí le iba a preguntar, ¿cómo ha sentido usted, qué es los niveles de ansiedad, esa sensación de soledad, los niveles de depresión, que nos acompañan cuando ya hemos alcanzado una edad en específico, han bajado a partir de estas iniciativas que ustedes han tomado? ¿Han sentido mejoría la, la, digamos, la, la, el deseo de esa persona mayor de insertarse más rápidamente en las actividades? ¿Cómo ha sido su experiencia? Y, veo que a veces hay señoras que como, como con temor, o como con su rostro un poco serio, dicen sí, pero como que no saben qué esperan. Porque vienen de una vida muchas veces rutinaria, donde empezando por el, digamos, ser migrantes, ¿no? Que uno se arranca su familia, las, los amigos, sus costumbres. Pero fíjese que cuando nos reunimos y estamos interactuando todas, a pesar de que hablamos el mismo idioma, hay expresiones diferentes y la cultura en cada país es diferente. Pero hay un común denominador que se llama amor. Entonces, mediante, digamos, las, esa mesa redonda que le contaba, porque sentimos que somos una cantidad de seres con sabiduría. Puede ser una sabiduría empírica o profesional, bueno, con títulos, pero hay mucho saber y donde respetamos el saber del uno, del otro, en que es fuerte, porque todos somos fuertes en algo específico. Es cuando empezamos con Silvia a organizar, ¿no? Para que cada una nos dé de lo que tiene y tenemos mucho por dar. y es como esta intención de hacer ese intercambio de saberes para no dejar de lado nuestras habilidades. a pesar de, digamos, las dificultades de visión, a veces de audición, pero no, sí podemos, sí podemos cuando somos estimulados. y sí, y mire que cuando la que nos va a dictar el taller de hacer una corona, el de hacer un dobladillo que le contaba, yo ya aprendí, de hacer una cantidad de manualidades, estimulamos la vista, el oído, la visión, como que no es la habilidad. La creatividad, claro. Pero ahí somos libres. ¿A quién le gusta hacer esto? A mí, a mí. Entonces vamos a organizar para que las que quieren, las otras quieren ir a hacer zumba, entonces nos organizamos zumba, pero para todo tenemos una organización de qué quieren. Somos libres y a pesar de, digamos, de esas diferencias de nuestro querer, hay respeto, somos escuchadas, estimuladas y sobre todo lo que le digo, mucho cariño. Qué bonito. Bueno, ahí está. Alegría, camaradería, respeto por las diferencias, valoración por la diversidad y no muchos límites. Aquí la verdad que esto, como nos lo ha planteado Alba, ha sido una oportunidad de ser libre, una oportunidad de apalancarse en las no limitaciones para ser quienes somos cuando llegamos a una edad en la que el trato digno hacia nosotros mismos debe ser la ley, el trato digno hacia otro igual debe ser lo importante. Así que, gracias Alba por esta información, pero antes de cerrar me gustaría dejar los últimos segundos de esta entrevista para que tú puedas libremente expresar lo que tú quieras para cerrar este contacto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Karen. Yo pensaría que es importante escucharlas, ¿no? Directamente de pronto una o dos señoras que digan cómo les ha servido estar en el grupo, cómo se sienten, porque de verdad que nosotros trabajamos, somos seres integrales y trabajamos, estimulamos esa parte física que está conectada con la parte emocional o mental. Entonces, para que no se nos vaya a dañar esa salud mental ni física, entonces, hacemos grupos de caminata, estamos pendientes de todo lo que le digo, estimulando el ejercicio, haciendo zumba, bailando, lo que cada una quiera y se sienta bien y totalmente integradas, respetadas, alegres, felices y hemos hecho, hicimos el año pasado, celebramos la historia de la hispanidad y fue representada divino, invitamos al consulado de México y de Guatemala y a la señora de la ciudad y vean, nos hicimos visibles y eso nos gusta para que vean las otras que no están con nosotros, que por favor vengan y acá se pasa bien. Ese es el mensaje. ¿Cómo me comunico con usted, Alba? ¿Cómo hago para inscribirme? Sí, allá se llena un formulario muy sencillo y repito, no importa el estatus, solo 55 años en adelante y bueno, yo no sé si dando el número de mi teléfono o dejándole de todas maneras la dirección del centro y estoy viendo para podernos hablar en español porque a veces contestan en inglés y hay muchas señoras que no hablan español, entonces voy a dejar el número telefónico mío y además en la dirección de nuestro senior center. Muy bien, excelente. Entonces, en la caja de descripción de este video vas a conseguir el número telefónico de Alba, Milena Sánchez, quien está tomando las manitos de las personas de la tercera edad hispanas para llevarlas a un espacio seguro, feliz, seguro, de mucho amor. Muchas gracias, Alba, y que todo salga muy bien. Ay, Cori, muchísimas gracias por mirar para este lado. Bueno, y todavía hay mucho que hacer. Bueno, luego la invitamos. Así es, ahí voy a estar, segura que sí, muchas gracias. Y gracias a usted. Alba, qué linda.